Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 44, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestra panelista invitada, procederemos a atender las preguntas que hay en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a Norwill Fragoso, actriz, teatrera y maestra de teatro, egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un bachillerato interdisciplinario, individualizado en teatro en la comunidad. Actualmente cursa estudios graduados en literatura puertorriqueña y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados en el Viejo San Juan. Fue integrante del grupo de teatro en las calles jóvenes del 98, dirigido por la maestra Maritza Pérez Otero, con quienes ha participado en festivales de teatro en Cádiz y La Habana. Perteneció al Teatro Rodante Experimental y a los Teatreros Ambulantes, dirigidos por Rosa Luisa Márquez. Tuvo la oportunidad de tomar talleres de teatro foro con el maestro Augusto Boal, creador del Teatro del Oprimido, en Río de Janeiro. Ha participado en un sinnúmero de proyectos teatrales. Como actriz, entre sus trabajos más recientes se encuentran, Nos Partió por el Medio, Último Verano y Golda. Como escritora, ha trabajado las dos micropiezas, La Puerta y En Proceso. Dentro de sus trabajos de dirección se encuentran Cuentos, Cuentos y Más Cuentos, de Gerard Paul Marin. Este país no existe, de Milna Casas y el musical Featured on the Roof, Sister Axe, El Nido, entre otros. En cine, ha trabajado en varias películas, entre ellas Ana, junto a Andy García, y la joven actriz Daphne King. Yo soy un político, entre otras. Próximamente estrenará dos películas en las que participa, Al Revés y El Quinceañero de la Abuela, en donde además de trabajar como actriz, fungió como acting coach. De igual forma, ha participado en varios cortometrajes. En su faceta como tallerista, ha ofrecido talleres en comunidades especiales como La Perla, residenciales públicos e instituciones penales. Ha trabajado como maestra de teatro y oratoria en nivel elemental, intermedio y superior en varias escuelas y campamentos de teatro. Dirigió la Escuela de Teatro del Consejo Artístico de Puerto Rico 2010-2011. Es profesora de oratoria y dicción de Miss Universe Puerto Rico desde el 2018. Trabaja como maestra de teatro, cine, oratoria en español e inglés en el Colegio Católico Nostradam de Caguas. Actualmente pertenece al elenco de Raymond y sus amigos de la cadena Telemundo. Junto a ella tendremos al amigo Marcos Carlos Sintrón. Sin más, le damos la bienvenida a Marcos Carlos y a Norwill. Saludos Norwill. Gracias Pablo por esa presentación, gracias por el trabajo que haces en Coloqueo. Hoy conversando con Norwill Praboso, una amiga que conozco desde la universidad, que nos cruzamos muchas veces por los pasillos de humanidades cuando estábamos estudiando. Y yo quisiera comenzar preguntándote cómo fue esa experiencia de ese bachillerato que no es común, que lo trabajaste de una manera especial y que te ayudó luego a ser la educadora que eres hoy y a usar el teatro en la forma que lo usas hoy. Buenas noches Marcos Carlos, buenas noches Pablo y buenas noches a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Agradecida y muy contenta de estar con ustedes esta noche. Como bien dice Marcos, nos conocemos desde la universidad hace muchos años. Él es mi amigo del patio. El amigo del patio. La universidad. Y hoy día pues colega y amigo sobre todas las cosas. Con relación a mi educación en la Universidad de Puerto Rico, yo entré a la UPI en el recinto de Río Piedras por el departamento de drama. Y estando en el departamento de drama, tenía otras inquietudes que empezaron a despertarse en el mismo desarrollo como estudiante. Al trabajar sobre todas las cosas con Maritza Pérez en jóvenes del 98 y eventualmente trabajar con Rosa Luisa Márquez en los teatreros ambulantes y luego en el teatro rodante. Dije, yo quiero hacer algo con la comunidad porque la comunidad me llama. Y el programa de estudios interdisciplinarios de humanidades en la UPI te permite hacer un bachillerato individualizado. Que esto es simplemente satisfacer tus necesidades. Tú identificar un tema, un objeto de estudio, elaborar una propuesta, justificar los cursos que vas a tomar o que estás tomando, escribir una especie de tesis, esa propuesta, ¿no? Y que sea aprobada y cumplir con los requisitos. Y precisamente eso hicimos. Decidí enfocarme en la comunidad porque con los jóvenes del 98 tuve la oportunidad de visitar muchas comunidades e interesarme en la labor comunitaria y no sobre todas las cosas en eso, sino en cómo acercar a la gente al teatro. Básicamente esa era mi propuesta. Cómo el teatro llega a la gente en lugar de que la gente llegue al teatro. Porque hay muchas personas y nosotros lo podemos decir, ¿verdad? Aquí en nuestro país que posiblemente no cuentan con los recursos económicos para ir a ver un espectáculo teatral en el Centro de Bellas Artes, pero tienen muchas ganas de aprender a hacer teatro, de hacer teatro, de ver teatro. Pues entonces el teatro en la comunidad te permite acercar el teatro a la gente. Y tomé como punto de partida al maestro Augusto Boal, el creador del Teatro del Oprimido en Brasil. ¿Tú comienzas con jóvenes del 98 cuando estás en la universidad o antes de entrar a la universidad? Pues conozco del grupo desde que estaba en Escuela Superior, pero por X o Y razón nunca pude ir a los talleres de Teatro Movimiento por el Viejo San Juan y no fue hasta después de mi primer año, ese verano, entre primer año a segundo año en la universidad, que tomé el campamento de tres semanas en ese entonces. Y ahí pues Maritza dice, hay unas vacantes en jóvenes del 98, quienes quieren entrar. Éramos muchos los que queríamos entrar, ellas iban a escoger dos, mentira. Nos pidieron que hiciéramos un ensayo de por qué queríamos entrar en jóvenes del 98 y entramos todos a jóvenes del 98 y ahí mi vida empezó a cambiar para siempre. Y te conozco del trabajo, lo hemos visto mucho haciendo trabajo social y entonces dice que esto te impactó y cambiándose la dirección o la visión de lo que querías hacer con el teatro. Sí, porque cuando yo estudié en el Colegio San Antonio de Río Piedra y vengo de la cultura, pues del talent show, de los musicales, Miguel Rosa. ¿Miguel fue tu maestro? ¿Miguel Rosa? No, Miguel Rosa era mi compañero. ¡Ah! Él estaba, él es tres años mayor que yo, mientras yo estaba en noveno él estaba en cuarto año, pero yo empiezo a trabajar con Miguel desde el sexto grado. ¡Guau! Y con el papá de Miguel. Mi, este, Rosa era mi principal. Así que yo me empecé a enamorar del teatro musical estando con Miguel en todas las 25 cosas que hacíamos juntos y de repente pues yo dije pues yo quiero estudiar teatro musical. ¿Cuán importante es la educación de teatro en la escuela superior? Ahora que mencionamos cómo San Antonio y lo que hiciste en la escuela impactó y te motivó a ser teatrera, a trabajar el teatro. ¿Cómo ves la importancia del teatro? Pues mira, para mí lo fue todo. Yo estuve inmersa en las artes desde niña, gracias a mi madre, ¿no? A mi familia que apostó a eso. Pero desde séptimo grado yo tomo clase de teatro en la escuela. Yo cogía drama en séptimo, octavo, noveno, en todos los grados yo cogí drama. Esa era mi lectiva. Entré oratoria en noveno grado, desde sexto, ya yo escribía las obras de la velada navideña y estaba montando los bailes para el talent show. Entonces yo siempre estuve muy inmersa en lo que tenía que ver con las artes en el colegio. Así que para mí las artes son fundamentales en el desarrollo de los estudiantes, no tan solo en escuela superior ni en escuela intermedia, desde escuela elemental. Y a mí me preocupa que en muchas ocasiones, ¿verdad? El sistema por donde primero recorte sea por las bellas artes. Cuando todos sabemos que las bellas artes son el alma de un país, el alma de una nación. Las artes, la cultura, es lo que nos sostiene, es el pulmón que nos permite respirar. Por tal razón es tan importante que desde los niños reciban esta formación. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes, que hay muchos de ellos aquí conectados. Yo no pretendo que ellos sean actores y actrices. Lo primero que yo digo cuando soy maestro, cuando estoy de maestro, yo no quiero que tú seas actor, yo quiero que tú explores y que te desarrolles y que lo uses como herramienta. Yo lo que quiero es que sean seres humanos más sensibles, más nobles, más solidarios, más opinionados, pero sobre todas las cosas, humanos. Eso es lo que yo creo. Humanizar. Que de hecho, el teatro social impacta muchas comunidades y ayuda a eso que tú hablas de desarrollar en los estudiantes. Pero entonces hay comunidades que no tienen este tipo de apoyo, como lo tienen algunas escuelas, como la tuviste en San Antonio, como la tiene en la escuela que tú estás. Yo trabajo en Rosabel también y tiene un buen programa de teatro. Pero no todos tienen este impacto que puede ayudar a humanizar a los jóvenes. Y tú llegas con jóvenes de 98 a las comunidades. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado estando con jóvenes de 98? Mira, Marcos, hay tantas, 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 tantas. Pero quiero destacar dos. La primera, nosotros fuimos a Villar del Sol, en Toa Baja, una comunidad que querían expropiar, querían desaparecer. La gente vivía en la tierra. Para el que crea que eso no pasaba en Puerto Rico, no pasa, no sabemos todavía. Para el que piensa que en nuestro país no pasa eso y que eso lo vemos solamente en Santo Domingo y lo vemos solamente en Cuba, está equivocado. Aquí hay gente que vive en la pobreza y aquí hay gente que vive en la tierra. Y eso lo vi yo y nosotros hicimos funciones estando allí. Fue una gente maravillosa, maravillosa porque nos recibían con todo y nos caminaban los ratones al lado. Y como tú, tú no puedes detener la obra. No. Esa es la realidad. Y cuando tú vas a la comunidad, tú tienes que estar dispuesto a hacer eso. Igual, ir a un residencial público y tener la jeringuilla en el piso. Y tú tienes una acción en tu bloqueo de ir al piso. Y tú te acuestas en el piso con la jeringuilla al lado. Y la otra que definitivamente me marcó para toda mi vida fue la primera vez que fui a una institución penitencial, ¿no? Carcelaria de jóvenes, mujeres, niñas, adolescentes en Ponce. Y cuando llegamos nos dicen nada de contacto, nada físico, nada de abrazo. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos un taller diseñado desde el afecto. Porque el teatro es el lugar de los afectos. Y de eso queremos hablar ya mismito porque se ha trastocado con la pandemia, pero terminemos esta experiencia. Y tú llegar a hacer una obra y de repente no poder tocar a la persona es bien triste. Y es bien impresionante y sobre todo cuando tú te encuentras con jóvenes que posiblemente tienen la edad que tú tienes. Un poco más joven que tú en ese entonces. Ya no, ya uno es distinto, ¿no? Ahora que he ido a la cárcel a visitar y a hacer otras cosas, pues la experiencia es otra y tengo otra mirada yo porque soy más adulta. Pero en ese entonces era una joven compartiendo con estos jóvenes, estas jóvenes que estaban encerrados y encerradas. Entonces eso siempre pues supone una impresión, pero no deja de ser una enseñanza y no deja de solidificar el trabajo que uno quiere hacer y de certificar que en efecto uno está haciendo lo que tiene que hacer. Yo conozco a Juliana y ella participó el año pasado con sus grupos en el Festival de Movimiento del Instituto de Cultura y participaron del shooting. Fueron dos de las compañeras de Bayamont, si no me equivoco. Y cuando llegan al teatro esposadas, para mí fue una experiencia muy chocante. Y luego cuando hacemos entrevistas con ella, ¿qué significa participar de este grupo? La contestación es libertad. Es el momento donde yo me siento libre cuando estoy en mi clase de baile, en mi grupo y sé que también hay otras iniciativas de teatro. Y es bien importante cómo apoya a que se puedan reintegrar de manera saludable y que puedan volver a una sana sociedad después las artes, las bellas artes. Claro, de hecho Juliana me participó, me invitó a participar en darle un taller a estos confinados que iban a participar de una competencia de monólogos. Y cuando yo fui a darles el taller, ellos no saben que el taller me lo dieron ellos a mí. Siempre, siempre nos pasa. Cuando somos educadores recibimos tanto esa respuesta y ver cómo ellos reaccionan y qué tienen para dar. Ellos escriben, ellos desarrollan libretos, ellos hacen canciones. Es mucho el talento y debemos apostar a las bellas artes para también colaborar en esos procesos que ellos están llevando. Ahora mencionaste el contacto que lleva el teatro, sobre todo el teatro social, porque a lo mejor estamos haciendo teatro profesional, estamos en la sala de bellas artes, el público a un lado, yo acá, que esa otra experiencia que tienen y que me gustaría conocer, tú como actriz profesional, pero estamos ahora en la parte de esta materia como teatro social. Ahora que la pandemia nos ha limitado tanto en todos los sectores, ¿cómo has visto afectado el teatro en Puerto Rico? Y me imagino que también estás al tanto de qué está pasando a nivel internacional. Yo subí el otro día un TVT extrañando el teatro, porque para la pantalla está el cine. Para el trabajo en vivo está el teatro. Para la pantalla también está la televisión. Entonces, ¿cómo tú sustituyes un espacio que ha existido por siglos, desde el principio de la historia de la humanidad misma? Desde el ritual. Desde el principio, tú lo traduces a esto, a un cuadrado, a una distancia. Vamos, es doloroso, es fatal, pero esto es lo que nos tocó ahora, esto es lo que nos toca ahora y es lo que vamos a bregar y vamos a aprender a hacer teatro desde la cámara. ¿Será teatro? No lo sabemos, no lo podemos precisar. ¿Por qué el teatro es el arte vivo? Es el estar en el aquí y el ahora. Yo llamo que estamos creando contenido, que estamos adaptándonos para crear un contenido para las redes sociales, que el teatro, pues, no sé si saben, lo estamos utilizando para grabar diferentes proyectos y está el espacio, pero tener una grabación en un espacio vacío, es de las emociones, los sentimientos son muy encontrados. Estamos logrando proyectos, pero a la vez nos hace parte esa interacción con el público, que es lo que nos llena cuando estamos en un escenario. Es bien interesante porque, mira, entonces yo no, tú mencionas eso e inmediatamente me viene a la mente la cita de Peter Brook, de puedo tomar un espacio vacío y convertirlo en un escenario desnudo, una persona entra, otra lo observa y es todo lo que se necesita para que ocurra un evento teatral. Entonces uno dice, bueno, pues ahora mismo esta es la sala teatral, este es el espacio, el otro me está mirando desde su casa, desde su computadora, desde su dispositivo electrónico, pues esta es la nueva modalidad. Es lo que es. Pero no deja de doler y de significar, ¿verdad? Porque yo quiero el espacio, yo quiero estar en la escena, yo quiero estar en las tablas, sentir las luces, sentir la gente, sentir la respiración del público en mi oído, suspirar juntos. Eso es lo que me, vamos, que eso es lo que uno atesora del teatro. Sí, esa interacción. Y ahora que estamos desarrollando todos estos proyectos virtuales, que tú has trabajado televisión, que has trabajado cine, que has estado en las diferentes manifestaciones de la actuación, ¿cómo comparas o qué posibilidades le ves a crear contenido desde el teatro para un público teniendo ya la televisión, como acabas de mencionar? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Y qué opinas de hacer las transformaciones a lo que estamos haciendo ahora con un proyecto virtual con lo que antes pudo haber sido un festival de teatro presencial? Pues mira, yo creo que la diferencia está en que esa experiencia teatral virtual sea única e irrepetible, porque yo creo que eso es lo que tiene el teatro. El teatro es efímero, el teatro es de un momento y ya. Y como una función no van a haber dos. A diferencia de la televisión y del cine, ¿no? Que vive, pues, en la repetición, en yo poder grabar el programa desde mi casa y verlo cuantas veces yo quiera, o buscarlo en YouTube, o buscarlo en la página de telemundoper.com, no es una pauta por si acaso, pero es decir, o la película, ¿no? La película tú entras a Netflix, a Hulu, whatever, y la puedes ver cuantas veces tú quieras. Yo creo que lo que tenemos que apostar es que el teatro que hagamos en línea sea una cuestión de un día, una vez, y ya. Única e irrepetible, incluso para los actores. Yo si fuera a hacer algo así, quisiera que la grabación fuera a Slive. Grábame a Slive. O sea, grábame en vivo, vamos, no a Slive. Grábame en vivo o a Slive, ¿sabes? Grábame sin interrupción. Vamos a tirarla y no me corte, porque esto no es cine, es teatro. Ese es el debate que estamos teniendo ahora los teatreros, tratando de decidir qué vamos a hacer con las transformaciones para que los proyectos se puedan dar, porque lo importante es que esto es algo a nivel mundial, no es algo que solamente está pasando en Puerto Rico, y tenemos, tenemos que afrontar los retos y transformar, como siempre lo hemos hecho, sobre todo los que trabajamos teatro social también. Sabemos que cualquier lugar se puede convertir en nuestro escenario y que cualquier situación es un buen reto para crear un proyecto mágico. Y eso es lo que estamos tratando ahora y lo que vamos a lograr hasta que, pues, sea necesario. Igual creo que llegó para quedarse, porque mira que hace falta también documentar todo lo que hacemos los artistas, que a veces eso no lo hacemos. Y en nuestro teatro es efímero y no hay, ¿cómo yo lo documento? ¿Quién lo puede volver a ver después? Eso es importante. Y nos estamos, como hablábamos antes de entrar, adquiriendo nuestras herramientas para poder entonces grabar siempre, tener un contenido. Y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo en este proceso. Y lo que tú acabas de decir, de que sea una sola vez, ha sido tema de discusión. De verdad, pues mira, yo apuesto que sea una vez, porque si lo hacemos una vez en vivo, ¿por qué no lo vamos a hacer grabado? Sorry, pero ya... No, no, me acabas de dar un punto más a favor de ese tema y de esa... Claro, claro, esto es una vez, esto es una vez. Porque es que, para eso está el cine. El cine es el arte de repetir. El cine está, vamos a cortarlo, vamos a cogerlo de esta toma, vamos a coger la mejor toma, vamos a empatar. Pero el teatro no es eso. El teatro es el one take. Yo le digo a mis estudiantes, yo soy corillo one take. Vamos a hacerlo de una. Y se acabó. Mira, a tus estudiantes, ¿cómo eres de maestra? ¿Cómo Norwill es de maestra? Porque yo te he visto en todas las facetas. Sé lo exigente que eres, sé los logros que has tenido en oratoria con tus estudiantes, que eso hay que aplaudirlo. Es un reto trabajar un grupo de oratoria, sobre todo trabajando en televisión, haciendo teatro profesional, trabajando talleres fuera, y como quiera tienes tiempo para dirigir un equipo de oratoria. ¿Cómo es esa experiencia y cómo es Norwill como maestra? Mira, Marcos, yo soy bien, bien fuerte como maestra. La gente piensa que porque yo salgo del show de Raymond, soy bien cómica y los nenes son vacilones. Esto debe ser un vacilón como maestra. No soy un vacilón como maestra. Ellos saben que para mí esto es bien serio. Yo les digo a los estudiantes, ellos me miran así como, está loca, pero es la verdad, el teatro es mi vida. El teatro es mi vida, punto. Yo tengo mi religión, pero el teatro también es mi religión. Entonces, pues tienen que tomarlo con la rigurosidad que lo tomo yo. El teatro es un juego, pero en serio. Y hay que tomarlo así. Y el que no tiene disciplina no puede trabajar conmigo. Y yo se los digo así, yo prefiero un estudiante disciplinado a un estudiante talentoso. Porque el talentoso se confía. El disciplinado trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja hasta conseguir lo que se propuso. Y yo tengo eso bien claro. Tengo mis objetivos bien trazados, se los indico a ellos, ellos lo saben. Pero la clave es organización, estructura, rigurosidad, seriedad, disciplina, entrega, pasión, corazón. No hay más nada. Yo les digo, hay mucha gente que me dicen, ¿cómo tú haces todo lo que tú haces, Norwill? El programa, la obra, los ensayos, oratoria, la escuela, la maestría. Ahora los live, y yo digo, bueno, con Dios y la Virgen no es más nada. Porque soy hiper organizada también. La organización, por supuesto. Soy hiper organizada. Tú me ves a mí, ¿sabes? A veces me relaja Norwill, la reunión es a las 8 y 25, porque estás conectada a las 8 y 20. Bueno, porque a mí me enseñaron que hay que llegar a los cifros 10, 15, 20 minutos antes. Mira, Norwill está ahora siendo la directora del Campamento Jóvenes sobre las Tablas. Creo que ya llevamos 11, 12 años. Yo estuve allí 10 años como director. Cuando empiezo en el Instituto de Cultura, no me da el tiempo para dirigir el campamento. Es un mes intenso, un junio. Y a quien sugerimos, casi unánime, es Norwill. Tuviste un primer año excepcional con Jóvenes sobre las Tablas. La transición fue genial. Sabíamos que iba a ser bueno. Pero te tocó este año transformar. Y creo que fuimos, digo, fuimos porque yo soy joven sobre las Tablas también. Fuimos de los primeros en hacer el anuncio de que nos íbamos virtual. ¿Cuál fue el mayor reto? Porque no es lo mismo transformar una escuela que la gente, pues, mira, tengo que ir a un campamento que después de estar todo un semestre poniendo clases virtuales por primera vez, ¿cómo voy a ir a un campamento virtual? Va a ser lo que yo busco, lo que yo quiero, porque los jóvenes lo que iban era la experiencia en vivo allí, en Bellas Artes. ¿Cuál fue el mayor reto en esa transformación? ¿Y qué opinas? ¿Funcionó o no funcionó? Yo, cuando pasó todo este bollete de la pandemia que no ha terminado, obviamente teníamos el campamento y decíamos, ¿qué vamos a hacer? No lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Pero como yo di clase virtual, yo dije, yo creo que la experiencia puede ser virtual. Se lo comentó a Raymond y Raymond gerena, bueno, yo no sé. Y yo, bueno, pues, y después lo habla contigo, tú también se lo subieras. Y no, yo lo llamo, como semanas después, y me dicen, no, y me dijo lo mismo. Y yo, pues, vamos a lanzarnos. ¿Va a hacerlo? Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque podemos enseñar en línea, porque el mundo está cambiando. Hoy yo hablaba con mis compañeras y amigas, Mónica Pastrana y yo, Alí Filippetti, y yo les estaba diciendo, muchachas, esto cambió, el mundo cambió para siempre. Ahora tenemos que adaptarnos a esto, y no somos nosotros solamente los puertorriqueños, el mundo está en la misma que nosotros. Yo lo que espero es no tener que usar mascarilla todo el tiempo. Eso es lo único que nos quiero. Yo espero que no, pero por lo pronto hay que usarla. Y no se la pueden quitar, tienen que usarla siempre. Siempre, siempre, siempre. Y lavarse las manos todo el tiempo. Aprovechamos, aprovechamos el anuncio. Perdonen, pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo estoy con el... A los artistas nos toca también esa parte de educar y de ser un facilitador para llevar la información y poder motivar a la gente a que siga estos nuevos procesos. No hay más nada. Yo ando con el pote de alcohol y me relajan, pero no me importa porque ando con el pote de alcohol. No con atomizador, el pote de alcohol, no me importa. A lo que voy es que el reto fue súper grande porque la planificación era inmensa. Obviamente, pues, yo le pedí a los maestros que planificaran. El maestro que trabaja en línea tiene que planificar. Cuando hablo de planificar, tiene que pensar en cuáles son sus objetivos. ¿Qué quiere lograr? ¿Cómo lo va a hacer? Si antes yo preparaba cinco ejercicios para un taller de una hora, voy a preparar diez. Porque a lo mejor puedo hacer diez o a lo mejor puedo hacer dos. Porque el tiempo es incierto. El tiempo en las redes es incierto en el mundo virtual. Entonces, el reto fue cómo enamorar también a los maestros, a los padres, de que confiaran en nosotros y dejarles saber, los hijos van a estar bien, los hijos lo van a entender y se van a enamorar de nosotros. Cómo, oye, yo veía a mi hermana dando la clase de actuación que se tiraba al piso, que se levantaba, ponía la computadora en el piso. Entonces, Nathalie Droz tenía un monitor, su computadora, o sea, era como cómo transformamos el espacio también en un espacio bonito. Solimar daba su clase de baile desde su estudio de baile. Un espectáculo y los niños bailaban. Y me decían, pero al destiempo, no, no va a ser al destiempo, lo vamos a montar a que parezca a tiempo. Hubo un trabajo final que se presentó. Sí. Bien fuerte, bien cuesta arriba, de mucho tiempo, de decir, vamos a mitad en vivo, vamos a hacerlo grabado, no vamos a hacerlo grabado porque en la red se puede caer, pero vamos a pasarlo como si fuera en vivo. Entonces hay una toma de decisiones también complicada. Hay que arriesgarlo. Los maestros me decían, yo no entiendo cómo tú puedes estar con tanta tranquilidad y tu tranquilidad me calma. y yo les decía, es que no logro nada desesperándome. No logro nada desesperándome. Yo sé lo que estoy haciendo por fe. Yo pensé que teníamos que tener un técnico cerca, el técnico siempre estuvo con nosotros, empecé a conocer la plataforma y salió. Y los niños aprendieron, se divirtieron. Muchos dicen, este es el mejor campamento que yo he ido en mi vida, vuelvo el año que viene. Aunque sea virtual. Ajá. Así que el efecto de de que haya sido virtual versus que haya sido en vivo fue bueno. El resultado fue bueno, fue el mismo. Nos enamoramos, los enamoramos. Norwi, están nuevas generaciones entrando al teatro. Ahí está. Aquí estoy. Te reprisaste. Ahí ya está. Eres cómplice en muchas de las personas que están entrando nuevas al teatro, hay una nueva generación. ¿Cómo tú ves el teatro actual, hablemos antes de empezar la pandemia, aquí en Puerto Rico? Y después quiero que me hable de tus experiencias fuera de Puerto Rico y si hay una comparativa. Pues mira, yo, Dios mío, cada vez que veo a uno de mis exalumnos en el departamento de drama protagonizando una obra, se me estruja el corazón y me siento tan vieja. O viajando a Nueva York a hacer maestría. Hay una generación ahora que están en las maestrías, cosa que a lo mejor tú y yo en nuestro momento no pensábamos. No, que yo estoy haciendo la maestría ahora, este mi último semestre. Yo terminé, yo terminé el semestre pasado en la UCI también. Yo termino ahora en diciembre y en enero voy al doctorado y voy a seguir aquí a mi tiempo, a mi ritmo. Yo tengo uno que se me va el viernes a hacer su maestría, otra que le llegó hoy, me envió la madre, así me dice tu polluela, le llegó lo de la maestría en actuación. Entonces yo me pongo mala porque yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Mi satisfacción es que uno está multiplicando la experiencia. Que hasta cierto punto, eso es lo que invitaba Augusto Boal a los que estudiamos con él y a los que hemos hecho el teatro que él creó, de convertirnos en multiplicadores de la experiencia. Como lo que yo te enseñé a ti, tú lo traduces en tu lenguaje, descubres cuál es tu fórmula y lo multiplicas y lo llevas a otro lado. Yo tengo de mis exalumnos que han sido mis compañeros de trabajo. Eso ha sido de las mejores experiencias. Cuando pasó por primera vez, yo estaba vuelto loco y el orgullo. Yo no sabía si concentrarme en mi trabajo o verlo actuar porque es el desarrollo. Y al principio, yo te tengo que decir, Norwey, como nos meten tanto miedo de que uno no puede vivir de este trabajo porque es nuestro trabajo, yo tenía miedo de a quién yo enamoraba en el teatro que después iba a ser mi responsabilidad si no se lograba desarrollar profesionalmente. Pero al pasar de los años me di cuenta que no, yo hago mi trabajo, yo doy la experiencia teatral que quiero que tengan mis estudiantes y el que se impactó, pues que, bienvenido, porque es una profesión muy honrada y que si tú trabajas con la disciplina, con la organización que tú dices, vas a poder tener tu vida como quieres tenerla. Ese trauma de no vas a poder vivir del teatro que siempre nos meten en la cabeza. Mira, yo les digo a ellos, el que le diga a usted que se va a morir de hambre le miente porque míreme, a mí yo no me he muerto de hambre. Yo mírenme, yo no me he muerto de hambre, yo se lo digo a todo el mundo y he tenido, tengo muchos de mis estudiantes que quieren estudiar teatro y sus padres los apoyan. He tenido muchos de mis alumnos que han querido estudiar teatro, sus padres no los han apoyado y de repente el niño termina estudiando teatro y me llama el papá o la mamá me dice, por tu culpa mi hijo está estudiando teatro y yo voy a estudiar matemática. Y yo digo, bueno, pues el muchacho tiene que ser feliz. Usted sea feliz. Yo le digo a mis estudiantes, usted tiene que ser feliz, haga lo que le haga feliz a usted. ¿Por qué? Porque usted no puede levantarse por la mañana y ser un infeliz. No puede ser. Porque por eso tenemos tanta gente trabajando amargada. Usted tiene que estudiar y usted tiene que trabajar en lo que le apasione. Claro, hay que pagar las cuentas, por supuesto, pero hay que estudiar y hay que prepararse y uno tiene que perseguir sus sueños y luchar porque uno es lo que uno sueña. Yo trabajo como una burra, siempre he trabajado en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Mira, y ahora, esta nueva generación y el teatro nacional de Puerto Rico, ¿cómo lo ves? Y tú que has viajado, ¿cuál es la comparativa? ¿Qué has visto en otros países que a lo mejor Puerto Rico tiene o no tiene? Yo he viajado, tengo mis opiniones, pero quiero saber la tuya. Mira, yo, las experiencias de festival que he tenido fuera del país han sido maravillosas porque he podido ver buen teatro y he podido ver mal teatro y he podido decir nosotros estamos bien adelante en muchas cosas y estamos atrás en otras tantas. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros, los puertorriqueños, apostemos a lo de nosotros. Tenemos que apostar a lo que tenemos aquí. Y yo hablaba de eso con mis estudiantes tan pronto como ayer que estamos hablando de historia del teatro o Grecia y les estoy hablando que uno de los fines del teatro griego era incentivar la identidad de la cultura ateniense. Pues, ¿cómo nosotros, yo le digo, los puertorriqueños hacemos eso? Hay obras de teatro, hay compañías de teatro que invitan a eso. No es que vayamos a apostar por el panfleto todo el tiempo, pero tenemos que hacer teatro de aquí, de texto. Historias nuestras, historias nuestras. No imitar el trago de afuera. Cuando yo hablo de cine, hemos tenido muchas películas muy exitosas, otras no tan exitosas, pero siempre las exitosas tienen algo en común y es que son historias nuestras que nos presentan tal cual somos. Me pasó con una voz en castañer, otra voz en castañer, a Rojo y a Bichuela hablamos como aquí y es una historia de aquí, no queremos invitar ni a México con el respeto que son buenísimos trabajos, pero ese era el problema en varios de los proyectos que yo había trabajado. No, porque trabaja tu acento, no, porque, pero si yo quiero hacer algo de boricua, yo quiero que la gente, que el mundo se entere cuáles son nuestras historias y que conozcan el sabor que tenemos los puertorriqueños y lo que pasa aquí y he visto que hay una tendencia ahora en los nuevos dramaturgos en contar sus historias y han salido unas obras espectaculares. Las historias se han estrenado sin número de obras que estaba hablando esta tarde con el subdirector Freddy que son buenísimas y que hay que incentivar que se sigan desarrollando y que el público las conozca no tan solo porque vayan a verlas en el teatro sino porque queden plasmadas para que los puedan usar los estudiantes también después en sus clases con los maestros. Hay una nueva dramaturgia y hay un colectivo el colectivo también lo van a ver ya pronto en el coloqueo que está moviendo nuestra dramaturgia y para mí eso es importante porque de ahí nacen todas nuestras historias hay diferentes formas de escribir pero nuestros dramaturgos son importantes también. Son importantes y es importante que los representemos es importante yo recién ahora el semestre pasado dentro de mis clases de maestría que tomé tomé un curso de teatro puertorriqueño contemporáneo un curso que empezó desde René Marquez seguido por Francisco Arribí y terminamos hablando de Nelson Rivera terminamos hablando de Silvia Bofill terminamos hablando de Alejandra Ramos Riera que son mis amigas son mis amigos mis colegas entonces ahí uno dice hay mucho pasando aquí pero tenemos que apostar a eso y también tenemos que apostar a eso desde la educación es responsabilidad de nosotros los maestros sobre todo de los maestros de teatro enseñar eso en nuestras escuelas hay muchos compañeros maestros que me dicen pero como tú lo haces bueno pues yo justifico lo que estoy enseñando y quiero mostrarles lo que hay no me puedo quedar en el siglo de oro solamente porque no porque tenemos que hablar de lo que hizo Marquez pero tenemos que hablar de lo que está haciendo Bofilla ahora mismo tenemos que hablar de lo que está haciendo Rafael Pagán yo viajé a Nueva York con una de sus obras Mercenarios una obra nueva que fue un festival que a lo mejor la mayoría del público no lo conoce y es también un trabajo de nosotros en la autogestión de poder ahora con las industrias creativas que el instituto trabaja en las fábricas culturales como yo vendo mi producto como yo lo mercadeo y tú dominas muy bien las redes sociales a diferencia de muchos de nosotros que no trabajamos en esa área pero es que nos tenemos que mover con las herramientas que están surgiendo para estar competentes hay que movernos todo está cambiando el mundo es cambio y con el cambio tenemos que ir por supuesto cuando nosotros estudiamos no nos enseñaron a mercadearnos de la manera que nos tenemos que mercadear ahora porque no existía tal cosa como las redes sociales Facebook llega en el 2007 nosotros era para hablar con la gente y demás e Instagram llega en el 2010 y al principio Instagram ¿cuál era el fin? pues subir fotos yo veo mis primeras publicaciones en Instagram y eran fotos whatever pero a medida que fue pasando el tiempo las plataformas siguen evolucionando siguen creciendo y uno dice pues espérate es que todos los artistas tenemos Instagram pero ¿por qué tenemos Instagram? porque es importante mantener contacto con la gente porque la gente quiere saber lo que tú vas a hacer la gente quiere estar cerca de ti la gente siente que te conoce y claro que te conoce en el caso de nosotros los que trabajamos en televisión pues nos conocen ¿por qué? porque semana tras semana entramos a los hogares semana tras semana ellos se sienten en el sofá y nosotros nos guiamos en la sala de la casa y se sienten con ese derecho yo no sé yo no sé tu opinión pero yo creo que las generaciones anteriores a nosotros tuvieron la oportunidad de tener muchas cosas de televisión nosotros no tenemos tanta producción de televisión y yo creo que eso afectó también al teatro porque la gente quería ir a ver a quien tenía la televisión y ahora eso a quien tenemos son tres programas básicamente uno por cada canal digo dos programas vamos por los canales principales y yo creo que eso afectó la gente para motivarlos a ir al teatro entonces no tenemos televisión pero podemos usar las redes la gente también escucha mucha radio y se mueven a ver a los que escuchan en la radio ¿tú crees que eso afectó perder las telenovelas perder los programas la cantidad de programas que había antes al teatro como yo yo creo que sí no sé tu opinión yo entiendo que sí pero no tan solo ha afectado la pérdida de esos trabajos sino que también ha afectado que nuestra gente que en muchas ocasiones es el público apuesta a lo de afuera en lugar de apostar a lo de aquí hay mucha gente que apuesta a la novela que viene en una lata versus un programa de televisión que es una producción local con talento de aquí que está dándole trabajo a mucha gente vas a preferir ver una novela enlatada versus algo que se está haciendo desde aquí hablemos de talento Sara Jarque que tú la puedes poner en cualquier tipo de personaje y ella se roba el show el personaje que está haciendo en el programa como lo prepara la seriedad con la que trabaja ese personaje porque todo el mundo se va a reír pero no saben que ella tras cámara está con su seriedad trabajando el personaje con una composición de una canción que un mejor después en dos o tres días para grabarla para que salga ese trabajo continuo hay que reconocerlo y hay mucho talento que son horas de preparación hay mucha gente que no sabe que por ejemplo ahora mismo que nosotros estamos en la época de la política y de la parodia política que se ha hecho siempre en este país y desde bueno todo el tiempo así siempre óyeme nosotros estamos estudiando a la gente que imitamos yo tengo estoqueada Jennifer González yo la tengo estoqueada porque para yo poderla imitar de manera honrosa porque estoy imitando a una persona que está un extraño político es una mujer y yo con eso siempre voy a siempre voy a respetar que sea mujer que sea plus siempre lo voy a respetar porque a mí no me gustaría que se burlaran de mí y yo jamás jamás y ella lo sabe porque ella me ha escrito no me he burlado de ella nunca siempre lo he hecho con mucho respeto y mucha deferencia claro que hace la parodia exagerar un poco lo que están haciendo pero para exagerarlo tenemos que estudiarlo y eso son horas horas de uno estar el domingo de la primaria sentado en el televisor esperando a que la entrevisten a ella para grabarla y decir déjame ver lo que va a hacer para yo poderlo hacer déjame copiar las palabras que dijo para ver de qué manera eso se puede integrar al libreto es mucho tiempo de preparación los actores pasamos mucho tiempo preparándonos para lograr nuestro objetivo que no simplemente es entretener sino hay hay mucho detrás de eso como oye no me has dicho ¿a dónde has viajado? ¿a dónde has viajado? mira yo he estado en España y estuve en el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz dos semanas maravillosas espectaculares con gente de todas partes de todas partes de todas partes ahí de hecho para los que les guste la cantante Liliana Felipe nosotros coincidimos con Liliana Felipe y su compañera Jesusa así en España jangueando con ella Brasil estuve en Brasil en el Centro de Teatro del Oprimido con Augusto Boal tomando talleres con él en su escuela talleres de teatro foro luego vino su hijo Julián Boal y tomamos talleres con él estuve en Cuba en el Festival de Casa Tomada en Casa Las Américas en La Habana, Cuba eso fue otra experiencia brutal hermosa estuve en Chile cuando hicimos la novela Don Amor que se produjo aquí estuvimos allá una coproducción una coproducción chileno-pertorriqueña he estado en Nueva York ofreciendo talleres en el Hostos Community College en el Bronx vamos y en otros sitios más pero esos son los que se me ocurren ahora de entrada bien antes de yo terminar quisiera conocer algunas cositas de Norway el drama o la comedia el drama el drama sí me encanta me encanta la gente piensa y es que tú eres comediante yo soy actriz yo soy actriz y me encanta el drama pero siempre estoy muy familiarizada con la comedia pero si tú me das y coges el drama me mata yo sé que estas preguntas no son las favoritas de nosotros porque cuando me las hacen pero me quiero ahora aprovechar dale, desquítate el cine o el teatro el teatro el teatro ok tú sabes que yo no sé contestar eso de verdad a mí me encantan ambas me encantan ambas oye no me no me malinterpretes me encantan las dos y me encanta hacer cine me encanta hacer cine pero el teatro me vuela la cabeza el teatro me da el teatro me da otra cosa el cine me gusta porque porque me permite trabajar más chiquitito y más íntimo y jugar con la cámara y y tú sabes y jugar a repetir y la cosa y el teatro es como lanzarse al vacío tirarse en paracaídas decir porque yo estoy haciendo esto y después decir ay que rico que hice oye y los proyectos que tenías corriendo de cine que ya te han dicho que va a pasar con la pandemia no sabemos nada todo está pospuesto teatro cine todo 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 ninguno de tus proyectos de teatro te han pedido hacerlo virtual he estado en conversaciones para hacer un proyecto todavía estoy esperando que me contesten algo a ver si se da vamos a ver si no pues te lo comentamos a ti para ver si se da en otro lado bueno hay espacios que están disponibles y fomentando que se mantenga la producción teatral la producción de música de baile ok ahora cuál ha sido tu personaje más retante en toda tu carrera mira hay un personaje de la obra Onatura de Silvia Bofill que se llama Betunia ese personaje lo interpreté yo Betunia es la hija menor de la familia Santillá y yo creo que ese personaje es el más retante de toda mi carrera porque al momento ¿verdad? me hizo meterme en unas aguas bien profundas como actriz y y desconectarme de esas aguas profundas en las que estuve me costaba mucho tiempo ella también dirigió sí Silvia escribió y dirigió todo 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 ok la producción que a ti más te ha gustado que tú has ido como público aquí en Puerto Rico ay Marcos no me hagas eso la siguiente pregunta entonces mira yo ay Dios mío son tantas son tantas pero ciertamente dentro de todas bueno a lo mejor tiene que ser tiene que ver porque es lo más fresco que tengo al momento y podría ser la última obra que vi de Jorge González que fue en el Victoria Estorbo 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 Público sí Estorbo Público no sé si tiene que ver porque porque fue el de lo si no fue lo último que vi en teatro y todavía sí fue lo último que pasó en el Victoria pues yo creo que al día de hoy eso me la tengo muy presente en mi cabeza oye yo tengo mi lista de esas obras nuevas pero no la apuesto a ver si se van si se van con las que yo tengo a mí me encantó La Mamá de David hace muchos años sí 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 bueno hablemos de agosto agosto que también es un proyecto que va a la par de este tipo de teatro de Valenzuela ambos direcciones por eso pero también te puedo decir que vi un teatro más minimalista en Corribantes Grace and Glory con Luz María Rondón y Blanca Lisette dos actrices un escenario un cuarto María es de mis actrices favoritas la amo la amo ella es parte de la comisión asesora de teatro del instituto igual que estuviste este semestre pasado con nosotros colaborando y dando tu bueno de tu conocimiento y tu experiencia mira ya mismo yo creo que nos van a decir que se nos está acabando el tiempo ay tan chévere que está esto yo quiero saber cuál es tu impresión de lo que va a pasar con el teatro cuándo tú crees que lo vamos a retomar cómo lo vamos a retomar qué tenemos que hacer y qué pasa con el teatro social ahora que tenemos tantas restricciones con el COVID qué pasa con el teatro social cómo llego a la comunidad ahora cómo impacta estos jóvenes yo quiero decir que se acaba que esto se acaba mañana y que mañana vamos a estar en el teatro yo quiero decir eso y quiero pensarlo pero tengo que ser tengo que ser realista esto va a tomar tiempo y realmente hasta que no haya una vacuna el mundo nos va a fluir como se supone que fluya cómo nos acercamos pues mira identificando esos líderes comunitarios que tengan interés de desarrollar sus proyectos de su realidad y que se comuniquen con las personas que tenemos ganas de hacerlo yo estoy dispuesta a colaborar a dar asesoría desde aquí ir a visitar algún momento con mi mascarilla con todo lo que tenga que ir y dar un taller feliz de la vida porque hay muchas comunidades que nos sorprenderían a mí me pasó cuando estuve trabajando en La Perla esa gente tenía un conocimiento teatral y un conocimiento de zancos y de comparsa bien grande y de repente uno dice pues espérate pero es que yo vine a enseñar que lo que vengo es a mira a janguear con ellos a lo que voy es que que los que tengan interés comuníquense vamos a hacer algo el teatro el arte sana transforma y permite soltar estamos viviendo momentos muy difíciles momentos muy duros momentos muy inciertos y yo creo que que las artes nos sanan y nos salvan por eso un ejemplo breve de la música cuando empezaron esos conciertos en Instagram Live era como un poquito de normalidad uno decía déjame respirar un poquito de normalidad y ponerme a escuchar a Circo o escuchar a Ile déjame sentarme a disfrutar a esta gente aunque esté en mi casa pero me la estoy pasando bien porque de repente me desconecté que estoy encerrada pues lo mismo lo podemos hacer cómo podemos organizarnos desde nuestro lugar desde nuestra experiencia autogestión esa es la palabra clave oye tú comenzaste tu live antes de la pandemia o fue durante la pandemia estás trabajando una serie de live que creo que de aquí sale para él sí una vez comenzó la pandemia estuvimos la primera semana del lockdown la segunda semana que lanzamos el video de quédate en tu casa José Santana me llama José Santana es muy amigo mío me llama y me dice mira vamos a conectarnos a un live y yo le dije ¿qué? me dijo sí me voy a conectar a un live y vamos a hablar de esto y yo le dije pues dale zumba y zumba fue que la gente se conectó y fue bien chévere y yo dije ay pues yo me voy a conectar el jueves y el jueves se convirtió en que todos los jueves desde la segunda semana que comenzó la cuarentena yo me conecto y converso con algún colega actor músico cualquiera hoy a las nueve tengo a Alimari Quintana que lo obligue a que me acompañara esta noche porque a ella no le gustara de eso y yo había dicho no voy a hacerlo este jueves porque tengo el coloqueo y pues no lo voy a hacer y de repente dije ay Dios mío pero si hay gente que está esperando el live que está esperando ese ratito porque no lo voy a hacer y esta mañana le escribí a Liz y le dije nena yo sé que a ti no te gusta esto pero te necesito y me dijo ay Cristo y yo cuando me digas que sí me envían la foto yo me decía que sí la condena y como a las 5 de la tarde le dije ya me dijiste que sí envíame la foto ahora y la obligué ya está la foto así que las nueve también te pueden encontrar en tus redes sociales de Instagram haciendo un live hablando con Lismari Quintana otra de nuestras compañeras actrices que ha hecho muchos trabajos diversos que no tan solo es comediante que tiene una carrera muy completa muy completa mira yo yo te agradezco esta oportunidad de tener esta conversación porque hemos tenido en coloqueo muchísimas 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 personas que nos han acompañado con muchos temas y es importante también hablar del teatro anteriormente estuvo José Vargas hablando de uno de los pilares del teatro y fue un coloqueo bien especial y entonces queremos queremos ver las diferentes generaciones también hablando de teatro cuáles son las perspectivas cómo podemos influir cómo podemos demostrar que el teatro está ocurriendo porque muchas de las personas me dicen que en Puerto Rico no se hace teatro pero es que las tres salas que están aquí justo en Santurce todas tienen obra prácticamente todos los fines de semana y quisiéramos fomentar esa experiencia de que la gente se entere y conozca y venga al teatro cuando volvamos con las diferentes medidas que tengamos que llevar y por eso es importante y te lo agradecemos que estés aquí con nosotros en coloqueo que ha sido una experiencia desde que comenzó prácticamente la pandemia semanas después empezó Cultura Virtual que fue una respuesta del programa de apoyo a las artes para poder transformar lo que es Cultura Rodante que se fortaleció con el huracán María llevando arte a las comunidades y ahora pues cómo hacemos que Cultura Rodante llegue y se mantenga pues vamos a transformarlos los artistas tienen sus ganas de trabajar estamos fomentando empleo a través de cultura virtual y estamos llegando a la gente y por eso nace la idea también de invitarte como panelista porque estás viviendo la experiencia de teatro la experiencia de televisión eres bendecida en esa parte y además eres una educadora ejemplar y el trabajo social que haces con el teatro marca lo veo cada vez que haces algún proyecto con los jóvenes y eso queríamos resaltar hoy la importancia del teatro social la importancia también de la educación de teatro en todos los niveles y saber un poquito más de Norwill Norwill tiene muchas facetas y a lo mejor conocemos una sola de ella lo dijiste al principio yo quisiera que vayamos cerrando conociendo cuál es la filosofía que Norwill promueve o quiere promover en sus estudiantes siempre o en la gente que va a ver teatro qué es lo que ella busca lograr cada vez que hace teatro mi fin es sentir y hacer sentir ese es mi fin yo creo que que cuando uno va al teatro o cuando uno hace teatro apuesta a eso a sentir y que el otro sienta y yo me quedo con eso yo aprendí con Carola García que fue mi profesora de actuación primer año Carola siempre me enseñó a buscar una razón para trabajar en el espacio y esa razón para trabajar en el espacio yo se las pido a mis estudiantes siempre y siempre la tengo conmigo una razón para trabajar en el espacio que es rico tener profesores así que te inspiran yo no pude coger clases con Rosalisa a mi Carola fue la que me dio brincos y saltos y yo vengo de naturales yo soy de matemáticas mis primeras clases de actuación las cogí a mitad de bachillerato porque me enamoré del teatro en una obra y de momento estoy en esta clase de Carola que es tan energética y yo vengo de unos profesores de ciencias naturales y un día me saca del salón mira si ella no sabe lo que hizo yo creo que yo se lo conté una vez te quiero decir te quiero decir algo que tú vas a hacer yo como que yo voy a hacer tú no has pensado que hace falta directores y líderes que nosotros necesitamos eso y yo así yo vine aquí a actuar yo no estoy pensando en ser director o a trabajar como un líder y mira como es la vida que años después me llevó a hacer un estoy dirigiendo un programa de artes escénicos en el Instituto de Cultura y ella no sabe como eso me empezó a dar vuelta como cambió mi dirección a tomar una maestría en liderazgo en organizaciones educativas como me encanta dirigir teatro sobre todo de estudiantes y esa es la importancia de estos profesores que se dejan llevar por este feeling por esta emoción que ellos sienten y ella volvió entró al saloncito allí de humanidades cerró la puerta y me dio afuera yo ¿qué le pasó a ella? ¿por qué ella me hizo esto? yo vine a presentar un trabajo y me tocó dirigir a los tres compañeros no me acuerdo quién estaba y cambió mi vida porque yo lo que quería era actuar nada más y de momento pensé a explorar esa parte de dirección ella me la cambió a mí también ella me cambió lo que yo tenía en mi cabeza de lo que era la actuación y Carola es mi amiga es mi amiga fue mi maestra pero es mi amiga y yo yo emulo a mis maestros yo soy producto de las maestras que me han formado de las mujeres que me han formado Maritza Pérez Carola García Rosa Luisa Márquez Estas son mis maestras mis maestras que me han formado y yo lo que aspiro es eso a enamorar a mis estudiantes y se los digo yo enamoro a mis estudiantes con lo que yo estoy enamorada que es el teatro y yo quiero que ellos se enamoren tanto más de los que estoy yo y si eso pasa estoy feliz y satisfecha y gracias a Dios y a la vida pasa y tengo muchos ex alumnos muchos estudiando teatro y los que no están estudiando teatro tienen conciencia social conciencia política tienen voz tienen pensamiento crítico son grandes profesionales tienen empatía y siempre se acuerdan y van a ver teatro y nos apoyan como público que es otra parte también de la educación crear un público con estos jóvenes bueno Norville ya el tiempo nos está traicionando gracias por enamorarnos del teatro por habernos hecho este coloqueo tan placentero por traer tu visión tan refrescante de lo que es el teatro social del impacto que logramos cuando hacemos buen trabajo y cuando nos atrevemos y cuando buscamos llegar a las comunidades porque para eso yo siento que cuando uno empieza teatro uno lo que quiere es llegar a los diferentes lugares y no hablamos de tu trabajo profesional como Astrid en el teatro que ese es otro tema de otro tema de coloqueo y cómo se trabaja el teatro en Puerto Rico versus en otros países que es totalmente diferente nuestro proyecto es para una semana dos semanas y vamos para el próximo quien ve nuestro resumen no entiende lo que nosotros tenemos por resumen pero siempre es retante un proyecto nuevo y ahora vienen muchos retos adicionales con la pandemia estamos contando contigo siempre para estas opiniones para que participe siempre con nosotros para que seas parte de la familia del Instituto de Cultura y que podamos seguir desarrollando propuestas nuevas y fomentando en las nuevas generaciones que esa es nuestra misión la creatividad y el desarrollo de nuestra cultura a través del teatro yo feliz de la vida agradecida de ti agradecida de Carlos Ruiz por contar conmigo siempre ustedes dos Pablo gracias y siempre a la orden soy una cómplice más yo amo infinitamente mi país amo infinitamente el teatro amo infinitamente los estudiantes y soy una apasionada de la vida y todo lo que sea para el desarrollo de nuestra nación soy una cómplice más estoy aquí a la orden y siempre en ánimos de colaboración muchas gracias Pablo gracias por recibirnos sí gracias Norwill gracias Marcos Carlos la energía positiva de este programa ha roto barreras te lo aseguro ahorita le digo a Norwill que verifique cuando termine su live de esta noche verifique las redes sociales muchos comentarios bien positivos esto es lo que buscamos en coloqueo cada noche y como les digo excelente presentación mira tenemos una pregunta por ahí nos da tiempo Pablo sí sí dale dale qué personaje de la historia le gustaría personificar en teatro o cine es un espectador anónimo yo creo que Norwill se nos fue no está allí está Norwill nos escuchaste ok es que se fue hubo como un bajón de luz y ahora me conecté con la data del celular estamos terminando y me di cuenta que había una pregunta y me gustaría que mencionaras el personaje ¿qué personaje de la historia le gustaría personificar en teatro o cine? de la historia difícil a mí me encantaría ser Julia de Burgo perfecto o Lolita Lebrón o Mariana Brassetti me encantaría te vas por una línea te vas por una línea lo siento excelente excelente Pablo te dejamos la palabra sí agradecemos a Norwill y a Marcos Carlos por compartir con nosotros muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a las personas que nos visitan todos los martes y jueves tengo que anunciar el martes 31 de agosto tendremos en coloqueo ICP la conferencia Rafael Martínez Nadal el nacionalismo de un estadista con el doctor Nervyn Rosario Clarejo acabo de compartir en el chat el registro también les recuerdo nuestra programación de cultura virtual lunes, miércoles y viernes a las 7 pm sábado y domingo a las 10 am por lo pronto me despido nuevamente gracias a Marcos Carlos y a Norwill y nada gracias a nuestro público buenas noches gracias a todos buenas noches buenas noches